En el top 10 del sonido cóndor, a continuación los dos temas que más están hasta arriba, hasta arriba, hasta allá, hasta allá, hasta allá, se vaya para allá atrás, baila, baila, baila. Y este es el estilo y el sabor, se llama gracias. ¡Ay, ay, ay! Y dice... ¿Cómo dice? Para Freddy TV, para Perdozón del Cepelón, para Ricardo, David y Gabriel... ¡Ay, ay, ay! Se llama... Y llevaste tú, cuando del amor, me sentí olvidado y en mi alma había dolor. ¿Cómo se llama? Y en tu mirada, esa claridad, esa claridad... Y en tu voz oído, para la famosa Envia. ¡Hasta San Josecito Zumba! Despertó, mi gran ilusión, ya abrí el equipaje que guardo en mi corazón. Era con el amor, que a nadie entregue, porque eres tú la que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan triste, porque contigo no sé que sufrí. Que es la que yo siempre esperé. Que es la que yo siempre esperé. Para los suachiquitos sí. Para Mario Fabián Almarrana... Para Mari Guapo Gresge. Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Gracias! ¡Azá! ¡Páranos, Mocha! ¡Sigamos! Y gracias por hacerme tan feliz Gracias Y la banda dice ¡Así! ¡Baila, goza! Por hacerme tan feliz Para Jenny Y el famoso Gerardo Hasta San Josecito Se llama ¡Sigamos! 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 ¡Y la banda de Isiyuca! ¡Ya se cansaron! Para eso me gustaba ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¿Cómo se llama? Para Producciones Jiménez ¡Súbale! ¡Para Michelana Suruno! ¡Siempre presentes con sonido connor! ¡Ahí va! Me sentí olvidado Y en mi alma Me adoro ¡Sigamos! Y viendo tu mirada Esa claridad Esa claridad En tu gozo y palabras Y en verdad Luego despertó ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Suéltala, pareja! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Y doy gracias Y doy gracias Y doy gracias Por hacerme tan Por hacerme tan feliz ¡Póngale sabor! Desde Campeanza salimos Por una simple razón Apoyarte de corazón Chabaco de la 24 Charly, Chorrito, Nazca, Guama, Chucky Guapo, Huevo, Vecas Y llegaste tú Y llegaste tú Cuando del amor Desde Celaya salimos En la calle Llegamos Y con Chaco, Pablo Y con Chaco, Pablo Y con Chaco Y viendo tu mirada Esa claridad Esa claridad Y ahora sí, en verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipo Adictos, luz A Sanopalucan Corazón Para Pluma, Matos La fama Continúa Me entregué Para Ricardo, David y Gabriel Y yo siempre esperé ¡Gracias! Y gracias por hacerme tan feliz ¡Gracias! Porque contigo no sé qué es Para Justo, Bonillo, Digo, Chaco, Pablo El Chiquilín Para Chiquilín Para Chiquilín Para el famoso Rodrigo Para Chiquilín Sin ti Sin ti Amor Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Se llama Gracia Conforme me pasa el tiempo Más te amo Más te amo Tú me enseñaste su valor Se llama Grupo Chico Grupo Chico Grupo Chico